Daniel, tigre y su vecindad. Hola, Margaret. Pipi. Sí, el auto dice pipi. 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 No, no, Margaret. Estas son mis calcomanías. Las calcomanías de Dan Dan. Margaret quiere mis calcomanías. No, no, Margaret, no. Estas son mis calcomanías. Ellas no son para ti. No son para ti. No. Ya, ya, ya. ¿Qué está pasando? Está bien, bebé Margaret. Dile a Margaret que no puede tener mis calcomanías. Oh, veo que estás molesto. Voy a poner las calcomanías a salvo mientras hablamos. ¿Está bien? Está bien. Entonces, Margaret quiere jugar con tus calcomanías, ¿ah? Ajá, pero son mías. Las calcomanías son tuyas. Pero sería divertido que jugaran con tus calcomanías juntos. El compartir me va a divertir. Trata de darle a ella una calcomanía y veamos qué pasa. El compartir me va a divertir. Bueno, está bien. Quizás solo una calcomanía. Bueno, aquí tienes, Margaret. Una calcomanía de auto para ti. Porque te gusta hacer pipí. Pipí. Guaf. Yes. Uy. Guafu. Uy. Margaret. Allí no va la calcomanía. El auto en tu nariz. Pipí. Muy bien, Margaret. La calcomanía va aquí. ¿Quieres que ponga la calcomanía del auto en el árbol? Muy bien, lo haré. Pipí. Estoy conduciendo en el árbol. Wui. ¿Y qué tal la calcomanía del barco? Muy bien. Pongamos el barco. Aquí, en el cielo. Un barco volador. Esto es gracioso, Margaret. Muy gracioso. Papá, mira lo gracioso que es esto. ¿Un barco en el cielo? ¿Un auto en el árbol? Eso es muy imaginativo. Margaret lo hizo conmigo. Es muy graciosa. El compartir me va a divertir. Bien. Me alegra ver tanto trabajo en Equipo Tigre. Diviértanse. Muy bien, Margaret. Contemos la historia del dibujo que hicimos. Había una vez un auto. Pip, pip, pipí. Eso decía. Y el auto estaba conduciendo. Después el auto quiso comerse una manzana. Así que condujo hasta el árbol de manzanas. Pero después, el auto llamó a su amigo en el avión. El avión subió al árbol y luego subió al barco. Y luego todos comieron manzanas del manzano juntos. ¡Y fin! ¡Sí! Margaret no deja de llevarse a Tigre. ¿Cómo te sentirías si alguien se llevara tu cosa favorita en todo el mundo? ¡Desearía que no lo hiciera! ¡Margaret! ¡Mamá! ¡Oigan, oigan, oigan! ¿Qué sucede? ¡Margaret me sigue quitando a Tigre! Ah, entiendo por qué eso te molesta. Que Margaret juegue con Tigre es diferente. Estoy segura de que podemos pensar en algo. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. Pero, ¿qué tiene de divertido que Margaret se lleve a Tigre? Así no puedo jugar con él, ni abrazarlo, ni apretarlo. Es agradable tener algo suave para abrazar, ¿no es así? Sí. A Margaret le gustaría abrazar algo como Tigre. ¿Por qué no revisas la caja de juguetes a ver si encuentras algo que Margaret pueda abrazar? De acuerdo, mamá. ¿Me ayudas a buscar algo que Margaret pueda abrazar? ¡También te ayudaremos! ¡Los dos somos excelentes ayudantes! ¿Qué podemos darle? ¿Tiene ganas de abrazar algo? ¿Un camión? ¡Miau, miau, no! ¡Muy puntiagudo! ¿Trompeta? ¡Jujú! ¡No, demasiado ruidosa! ¿Cranero? ¡Muñeca en la caja! ¡No! ¡Ninguno de estos es suave y abrazable! ¡Revisemos una vez más! ¿Ves algo suave y peludo para Margaret? ¡Pandy el panda! ¡Pandy es grandioso para abrazar! Margaret, este es Pandy. Pandy es suave y peludo. Y Pandy es para ti. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. A mi hermanita le gusta gatear y también mis bloques al suelo arrojar. Yo los vuelvo a levantar otra vez. Jugando juntos construimos. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. Ella pasea en coche por toda la ciudad. A trolebus no la puedo subir. Pero cuando debo empujar, siempre digo chú, 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 chú. Imagino que es bebé tren. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. Al terminar de jugar y los juguetes guardar. Viene la bebé y los vuelve a sacar. Ahora debemos jugar más y divertirnos juntos. Porque diferente es genial. Cuando un bebé cambia las cosas divertidas deben ser. Te quiero, Margaret. Tener una hermanita es diferente. Diferente y divertido. ¡Dande! ¿Escuchaste eso, Daniel? Ella trata de decir tu nombre. ¡Dande! ¡Wow! Ella trata de decir Daniel. ¡Dande!